¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de motoresport.com Un sitio donde vais a ver a tres personas Pues opinando de lo que haya pasado en la última carrera En este caso de Bakú Y evidentemente, para ello, que mejor que contar Con el director de la web, Jacobo Vega ¿Qué tal Jacobo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fons? ¿Cómo andas? Y con Luis Ramírez, redactor, en este caso de motoresport.lat Que seguro que hay algún tema de debate, Luis En el que igual no tiene la misma opinión que los otros luego, ¿no? Digamos que venimos con unos guantes un poco listos Como el Canelo Álvarez Es el objetivo, ¿eh? Debatir, por supuesto Que al final es como uno aprende De Fórmula 1 también, ¿no? Y de todo en la vida, pues debatiendo, compartiendo puntos de vista Y dedicándonos a compartir visiones siempre con respeto Pasaron muchas cosas en Bakú Entonces, Jacobo, Luis, si os parece bien Vamos a dejar el tema, el accidente de Checo y Sainz Que mucha gente tiene ganas de escucharnos Para el final Y vamos a hablar antes de temas también muy relevantes Si os parece, vamos a empezar Por la propia pelea por la victoria Porque, Jacobo, empiezo contigo Para mí, Piastri, he leído mucho lo de O sea, ha nacido una estrella Yo creo que la estrella ya existía Y que se ha confirmado Bueno, yo creo que lo llevo tiempo diciendo, ¿no? Que desde hace ya unas carreras Seguramente desde la victoria Igual hasta antes de su victoria de Hungría Pero yo creo que Piastri se ha comido a Lando Norris, ¿no? Lo que pasa es que Lando Norris venía con una inercia Primero de una serie de carreras Que seguramente las hizo mejor que Piastri Pero yo creo que ya le ha tomado el pulso Piastri a Norris Lo que pasa es que en las primeras carreras Pues seguramente estuvo un poco más fino Norris Pero yo creo que Piastri ahora mismo Es el piloto por rendimiento y por todo Número uno de McLaren, ¿no? Y aparte es que no suele fallar casi nunca Es un tipo de piloto que a lo mejor es Digamos con menos altibajos Menos propenso a hacer altibajos Pero es un piloto que siempre está ahí, ¿no? Norris hace cosas muy geniales muchas veces Pero luego de repente hace cosas que no son tan geniales Esto ya se les veía en categorías inferiores Cuando estaban en Fórmula 2, en Fórmula 3 Piastri veías que era un piloto que siempre estaba ahí Primero, segundo, primero, segundo No fallaba nunca Y a Norris le veías que de repente empieza la temporada Y es el mejor piloto Y te hace la poli y te dan la primera carrera Y luego de repente desaparece, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo mismo que estamos viendo Y Piastri, pues hizo una carrera muy buena Igual que en Monza, ¿eh? Tenía una oportunidad para adelantar Y adelantó Y no hay otra Y seguramente él ya sabía que se iba a hacer su oportunidad Empiezan a fallar un poco los neumáticos a Leclerc Leclerc piensa que no le va a poder adelantar Y el otro ya detecta que algo está pasando Y pum, vale, tira el coche En el único sitio claro realmente de adelantamiento De todo el circuito Y ya está Y ya luego no le pudo volver a meter mano Sí, Luis, porque no sé si lo ves ahí como Jacobo Yo estoy un poco de acuerdo y un poco no Ahora entramos más en el este Pero es verdad que parece un poco la venganza de Monza, ¿no? De Piastri diciendo Bueno, esta vez sí que te voy a tirar el coche No va a pasar lo que pasó en el circuito italiano Luis, ¿tú cómo lo ves? Yo la realidad es que he pensado durante mucho tiempo Que Norris es uno de los productos Como decimos acá, más inflados que pueda haber Ojo, no digo que no sea un buen piloto Sí lo es Pero cuando tienes hoy en día un coche tan dominante Como es el McLaren Que se está volviendo casi el RB19 el año pasado Y no logras concretar algunas victorias Que parecían tuyas Partiendo desde la pole position Y tienes a un piloto Como bien lo dice Jacobo Como Oscar Piastri Que en una sola oportunidad que tuvo Solo tuvo una Y además hizo un rebase magistral Hay que decir La forma en que toma liderato en la vuelta 20 Fue increíble Hay una gran diferencia Y hay que pensar realmente Si es que Norris es el gran campeón Que nos han vendido O es un buen piloto promedio Como hay muchos en la Fórmula 1 Y tenemos un Oscar Piastri Que es un mega talento Que fue justamente robado de Alpine Muy bien hecho por Zac Brown Sabía lo que estaba haciendo Creo que ahí está justamente la clave Estamos viendo un Piastri Que es el talento que tanto esperábamos Y tal vez estamos viendo la realidad del Norris Ahora bien surge una duda ¿Realmente vale la pena apoyar hoy en día A Norris por el campeonato Sabiendo que puedes golpear tal vez un poco La fortaleza mental de un futuro no campeón Creo que Norris cuando tenga el coche Puede ser múltiple campeón del mundo Eso es un buen debate para luego Es un buen debate A ver yo creo que sobre Bakú Voy a defender yo un poco a Norris Que le están cayendo muchos palos Pobrecito Creo que hay que ser justos La clasificación no es un No hay mucho tampoco que criticarle ¿No? La mala suerte La confusión con la bandera amarilla Que luego entra debate Si estaba antes Después tal Pero la confusión existe Es una situación creo que de mala suerte Salir de atrás Y de hecho Aunque estemos hablando muy bien de Piastri Todos estaremos de acuerdo En que la carrera Es buena Adelando Norris Desde la decimos quinta posición Hasta la cuarta Oye Y adelantar a Verstappen en pista Cuidado Creo que Norris Si que hizo una carrera de esas En las que sería un digno campeón Dicho eso Yo estoy de acuerdo con vosotros dos Creo que Piastri tiene más potencial Que Lando Norris Pero Si que creo que Estamos infravalorando un poco La regularidad de Norris este año Ha cometido errores Ha dejado escapar victorias Pero Dime Jacob Si pero al final Lo que yo digo es que Hay dos tipos de O yo creo que Podemos estar hablando De dos tipos de pilotos Si lo llevamos a este terreno Que es El piloto Que es más Lineal Más Digamos Que no falla Más regular Como podía ser en el pasado Alan Prost Como lo ha sido Nicky Lauda Como lo está Fernando Alonso Como lo está Últimamente también Max Verstappen Pilotos que son muy regulares Y Piastri Entra dentro De este tipo de pilotos Lando Norris Es un piloto Que no es tan regular Y es muy genial Para mí tiene cosas de Genio Pero luego tiene errores Que comete Que dices Joder Como ha podido cometer este error Y le pasa No solo a Lando Norris Le pasa también a Charles Leclerc El mismo tipo de pilotos Según este criterio Que os estoy diciendo ahora Y le pasa también muchas veces A George Russell Que de repente Dices Pero como comete este error Una cosa que Parecía que estaba muy clara Y está echando A perder la carrera Entonces Yo creo que esas son cosas Que se aprenden también Son pilotos muy jóvenes Verstappen era así Y ha dejado de ser así Y yo creo que se aprenden Pero Piastri lo lleva innato Piastri es un piloto Que es que no falla nunca Es un tío que Que a mí me parece Que es muy bueno Y luego Toda la chita callando Él está tranquilo ahí No dice una palabra Que la otra De puertas afuera En el equipo No sé cómo lo hace Y luego también Está muy bien Yo creo aconsejado Por Mark Webber Que es su manager Mark Webber Se las ha visto De todos los colores En la Fórmula 1 Y le está aconsejando Perfectamente Cómo lidiar Con una cosa Que él ya lidió Que fue el tema De Vettel En Red Bull Entonces Yo creo que Piastri es un piloto Con el que va a haber Que contar seguro De aquí a poco Bueno la personalidad De Piastri Yo no sé vosotros Pero yo estoy enamorado De este muchacho Es una cosa Por radio Celebrando su segunda Víctora en Fórmula 1 Como si fuera la número 74 O sea Con una tranquilidad Un poco Kimi ¿No? Sí, sí Me lo decían En muchas redes sociales Que es un poco Kimi Pero lo que pasa Es que luego Kimi como piloto Era muy irregular Sí, es verdad Era muy tranquilo Era muy tranquilo En el trato En él personalmente En cómo trataba A la gente Cómo trataba el equipo Y tal Pero como piloto No era tan regular Era igual Un piloto muy genial Kimi Sí, sí Un piloto de altibajos Y quizá en una temporada De 24 carreras Como estamos ahora Premia también Este tipo de pilotos ¿No? Con más altibajos Que más regulares Porque al final Son tantas carreras Que cada error Vale menos Igual que cada acierto Vale menos ¿No? Sí, Luis Hay que mencionar Algo de lo que decía Jacobo Justamente Este tema de Son chicos Que están aprendiendo Que todavía tienen Algunas inmadureces Tal vez el tema Con Norris Es que ya no es tan chico Ni tan experimentado En la Fórmula 1 Si lo comparamos Con talentos Como justamente Llega hoy en día Un Oscar Piastri Que en poco tiempo En dos años Casi se pone al corriente En los estudios Y te logra hacer actuaciones Tan magníficas Como la de ayer Controlando a un Charles Leclerc Resistiendo la presión Administrando los deumáticos Y ves hablando Norris Que gana a Paul Y que simplemente parece Que en la primera En cuanto se apagan Los semáforos Tiembla y le da miedo O algo sucede Que no puede concretar Justamente a Paul Y las cosas Ya empiezan a torcerse Es cuando dices Ya tiene mucho tiempo Estudiando Al final Hay un súper talento En Piastri Pero creo que Norris Vuelvo al buen punto Es un buen piloto Pero yo no lo dejaría En muy buen piloto Lo dejaría en buen piloto Que se ha encontrado Con un buen coche En este momento Y que le está permitiendo También Ganar carreras Pero también exhibirlo De lo que no puede hacer Porque con este coche Tan fuerte Él debería ya estar Todavía más cerca De Verstappen Debería no tener duda De que él es el piloto Número uno Ni siquiera tendría Que recurrir a las órdenes De equipo Y una remontada Pues sí es muy buena Pero ¿Cuántos no han hecho Remontadas? El mismo Checo Charles Leclerc Max Verstappen Incluso las ha hecho Más dominantes Partiendo incluso Casi último Y ganando una carrera Recordemos Miami El año pasado Que ahí fue donde A Checo le dio un mazazo Psicológicamente Partiendo desde atrás Y pum Vengo y te gano Desde la que tú Que ganaste la pole Esos son pilotos Que demuestran todavía Estar un paso más arriba Que una simple remontada Sí, yo creo que la comparación De Norris con Verstappen Con un Alonso Con un Hamilton Le hace daño Evidentemente Pero sí que creo que No sé si vosotros Estéis de acuerdo conmigo Yo veo mentalmente Un Norris muy diferente Desde que tiene la presión De ser campeón del mundo Porque hace Siete, ocho carreras Todavía Es verdad que No estaba haciéndolo mal Y estaba más De incógnito No consiguiendo buenos resultados Y diciendo Bueno, está ahí Pero no tiene presión Ahora bien Con la caída de rendimiento De Red Bull Y con el aumento De rendimiento de McLaren Y el recorte De puntos progresivos De Norris a Verstappen Se le ha puesto encima Se le ha puesto encima La presión Y yo creo que Aunque la diferencia En el campeonato Sean de 59 puntos Si no recuerdo mal La presión de ser campeón Parece que la tiene más Norris que Verstappen Y yo le he visto Perder la sonrisa a Jacobo En estas últimas carreras No se le ve sonreír ya No, lleva ya carreras Que pierde la sonrisa Desde aquel incidente En Austria Con Verstappen Se le ve De otra manera Y luego también Yo creo que es una presión Que le acepta siempre Porque cuando estuvo A punto de ganar Su primera carrera Aquel gran premio de Rusia Pues lo fastidia Cuando tiene la pole Y tiene que hacer Una buena salida Pues no lo hace bien O sea Es un piloto Que puede ser No lo sé Pues no le conozco yo Tampoco muy bien Y tampoco Me voy a aventurar aquí Pero puede ser Que sea un piloto Que no maneje bien Este tipo de presiones ¿No? Cuando no tenía presión Pues cuando corría En la Fórmula 3 Que había Pues muy poca competencia Y les arrastró ¿No? Pero ya en la Fórmula 2 Pues ya se le veía Lo que yo decía Estos altibajos Y en la Fórmula 1 Lo mismo Primero con Carlos Pues Carlos le superó O le superaba Casi siempre Sí Y ahora pues Como no espabile Le va a superar Piastri Porque es verdad Que él está cerca De Verstappen Pero un par de resultados Buenos de Piastri Y malos suyos Y les pone igualitos Me gusta que me digas eso Jacobo Porque me lleva A la siguiente mini pregunta Dentro de este tema Decías tú Luis antes A ver si McLaren Va a tener que centrarse Más en Piastri Que en Norris Yo creo que para este mundial No cometería un error McLaren Porque a pesar de todo Y a pesar de que Creo que estamos de acuerdo En que Piastri Tiene más potencial que Norris Si uno de los dos Tiene una mínima posibilidad De ganar el mundial Es Norris Piastri está a 91 puntos De Verstappen Hombre sí Unos varios abandonos de Verstappen Le meten en la pelea Pero creo que McLaren Se equivocaría ¿No? O sea yo creo que las órdenes De equipo McLaren Deberían seguir existiendo Lo teníamos la semana pasada El tema ¿No? De Andrea Estela Diciendo que ya había hablado Con sus pilotos para tal A pesar de que Norris Pueda estar un poquito peor y tal Creo que es el momento En el que no puede perder El apoyo de McLaren Luis ¿Sabes a qué me recuerda esto? Y quiero hacer una analogía Regresemos al McLaren Del último año Que William será dominante Justamente en Jerez De la frontera Cuando le permiten ganar Por órdenes de equipo A Mika Hakkinen Para darle esa confianza ¿No? En el duelo Tenía tres años de edad En ese momento No puedo aportar La conversación Os dejo En aquella ocasión Ron Dennis Justamente toma la decisión De permitir que Hakkinen Gane sobre David Kulhar Para darle esta Esta confianza Al piloto finlandés Confianza que después Se trasladó En conseguir un doble campeón Del mundo ¿No? Y vemos justamente Este tema De cómo puedes Ganar la confianza A un piloto De cómo darle Ese push De que tú eres El que importa más Al equipo Y si algo sabe hacer Zach Brown Es poner muy en claro Quién es tal vez La punta de lanza Ojo No que sea el más importante Pero sí el que recibe El apoyo Lo hace en IndyCar Él tiene muy en claro Que es Pato Howard A pesar de que ahí tuvo Su capítulo con Alex Palau Que él tuvo que corregir Con muchos millones de euros En su nuevo contrato Justamente con Pato Para resarcir ese problema Que tuvo Pero también creo que Lo hace en Fórmula 1 Cuando primero apoyó Orlando Norris Y era el joven piloto Vimos cómo él era el protegido Era el hombre que estaba Justamente con todo El apoyo de McLaren Y creo que ahora Zach Brown Ha de estar viendo A un Oscar Piastri Y él se ha de pensar Tal vez este es el chico Que necesito Para liderar el equipo McLaren En los próximos años Igual las órdenes de equipo De nada terminan sirviendo Porque si eres tan irregular Como se ha mostrado En estas carreras Con la presión Que ya tiene De tratar de buscar Ese campeonato Para querer La confianza De otro chico Que está demostrando Que cuando se la das Va a cumplir Entonces creo que Ahí viene el dilema Perfectamente de McLaren Cómo trabajar psicológicamente Esta parte Tal vez apoyar Todavía a Norris Pero dejar la puerta abierta Muy bien a Oscar Piastri Que parece el hombre Que puede ser el que realmente El año que viene Si estas condiciones Permanecen Puede ser el que realmente Haga frente a Max Verstappen Jacob Lo que pasa es que yo creo que Que McLaren No saben Cuando tienen un problema De este tipo No saben resolverlo bien Eso sí Te has remontado A A A Kinen Te remontas un poco más antes Y bueno pues estaba Lauda y Prost Que tampoco lo gestionaron Todo bien Con Prost y Senna Bueno la suerte que tuvieron Que era un coche tan dominante Era como el Mercedes ¿No? De la primera época De los motores híbridos Que bueno les daba igual Les daba igual No tenían que gestionar Porque iban a ganar igual Con uno o con otro Y en 2007 Con Alonso y con Hamilton Se encontraron con un dilema Parecido también ¿No? Lo que dices tú Este año Lo lógico Desde el 2007 Bueno este año Vamos a apoyar a Alonso Que gana el Mundial Alonso Y luego ya en el 2008 Que Hamilton Le plante cara ¿No? Pero vamos a ganar este Mundial Que llevamos un montón de años Sin ganarlo Y no supieron hacerlo Y es un poco parecido A lo que dices tú Este año Vamos a ver Si le dejamos ganar A Dando Norris El campeonato Que hace muchos años Que no lo ganamos O vamos a ayudarle Y luego ya En el año que viene En el 2025 Ya vemos Que hacemos Con los dos pilotos Vamos Que hacemos Con Piastri Pero no terminan De saber hacerlo Porque ya en Hungría Tenían que haberle dado La victoria A Lando Si quieres hacerlo así Sí Entonces no Yo no digo Que esté mal hecho Dicen que es su filosofía Entre comillas Las suelen seguir Parece No siempre Pero porque A conveniencia ¿No? Porque no penséis Que cuando estaban Hamilton y Heke y Coval Islands Había una igualdad ahí ¿No? Y el equipo Había una igualdad total O sea No la había No la había Y en el año 2007 También De mitad de año para adelante No había igualdad No estaban dejándoles Luchar en igualdad Entonces Es la filosofía Que ellos venden Es verdad Que casi siempre la siguen Pero esto Puede Que les haga Perder el mundial Que les da igual Que dicen No yo es que prefiero Perder el mundial Y ser totalmente equitativo Con mis pilotos Bueno Es su mensaje Pero vamos a ver Lo que hacen Pero no lo saben Este tipo de cosas Aunque antes fuese Ron Dennis Ahora Zach Brown Y tal Por yo que sé A lo mejor Por la filosofía del equipo Por toda el legacy Que la herencia Que traen de atrás No terminan de saber hacerlo Yo es que creo Que la filosofía del equipo Si la filosofía del equipo Es no hacer las cosas bien Pues igual hay que cambiarlo ¿No? Entonces tampoco Al final es un poco como Pero además No han cambiado nombres Desde Ron Dennis Hasta día de hoy Pero sí que sigue Es la historia esa Ron Dennis Se hartaba a decir Yo os juro Por mis hijos Tal Que aquí hay igualdad Total Entre los dos pilotos Porque tal Porque nuestra Como decían ellos Nuestra dignidad Nuestro tal Nuestro que No lo podéis poner en duda Porque tal Porque no sé cuánto Pero luego En el gran premio de China Pues dice No Cuando dicen Que por qué Hicieron esta táctica Que al final Acabó con Hamilton Abandonando Y él dice No la hicimos Porque nosotros No estábamos luchando Contra Kimi Estábamos luchando Contra Fernando ¿Sabes? Entonces es un poco Esta contradicción De Eso es lo que proyectamos Pero realmente Tienen que hacerlo De tal manera No sé Como que no se note Porque entiendo Que en el fondo Para él Para los patrocinadores Para todo Lo que querrán es ganar Sí, claro, claro Es que es una situación extraña Porque al final Da la sensación De que McLaren Tiene Una muy buena máquina En esto estamos todos de acuerdo Una muy buena dupla de pilotos Cuidado, eh Norris sigue siendo un pilotazo Y Piastri es una bestia Y al final Con las dos cosas más difíciles Que puedes tener en Fórmula 1 Que son buenos pilotos Y un buen coche No están aprovechando la ventaja Por fin han cogido El liderato de constructores Les ha costado Pero Pero el de piloto Se complica Sí También es verdad Una cosa, Fonse Que Este coche dominante Les ha venido un poco Por sorpresa Yo creo que Ha pasado un poquito Parecido a lo que le pasó El año pasado a Aston Martin Que no se pensaban Que tenían tan buen coche Y entonces Pues Ha sido un poco Todo sobrellevado Que no estaban pensando en ello No pensaban Que iban a poder luchar Por el Mundial este año Y de repente Se han encontrado con un coche Que funciona A las mil maravillas Entonces Pues Claro Dicen Bueno No vamos a tener un coche Para luchar por el Mundial Tenemos a Norris Apiastri Son todavía jóvenes Están formándose Tal no sé qué Y de repente Se encuentran con un coche Que tienes que luchar por el Mundial Contra un tío Que es Max Verstappen Que es una bestia Que es que Aunque tenga un coche peor Pues va a sacarle petróleo Siempre Y va a estar ahí Y a ver si Y a ver si le coche Y a ver si le coche En ganar Porque ahora de repente Como hay un par de Porque al final Fijaos Me estoy igual Yendo un poco Del camino Pero fijaos Que ahora igual Es Ferrari El aliado De Red Bull Hombre claro 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 Ahora mismo Leclerc Con estas carreras Y restándole puntos a Norris Son dos carreras Que Leclerc La rasta de punta No Norris ahora mismo Y veremos ahora en Singapur Que Ferrari siempre va muy bien Entonces Sí, sí Está muy interesante Está muy interesante el campeonato La pena es que Ese dominio De Verstappen Las primeras carreras Porque Si no hubiera habido Ese dominio de Verstappen En esas primeras carreras Hubiese habido un poco más De juego Ojalá quedaran 12 Ojalá quedaran 12 o 13 carreras Estaría precioso el Mundial Claro Sí, sí, sí Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, que matemáticamente Además Hay que decirlo Eso de un Verstappen Que aún puede Perderlo Y como está la situación Con este coche Que no le encuentran Ni pies ni cabeza Claro Cuidado que todavía Esos puntos que Él al menos consideraba Un control de daños O en Red Bull Podrían considerar Un control de daños Quedando en podio Ahí Tal vez no perdiendo Por la victoria Pero haciendo valer El talento de Max Se parece ahora Ya más complicado En este momento Incluso de que Un propio Verstappen Puede estar acercándose Al podio Y si Si Norris Pudiera concretar Esas oportunidades de oro En victorias Otra historia Sería el día de hoy Te apuesto que estaríamos Con una diferencia Tal vez de 25 O 20 puntos Que ya serían Muy manejables En cuanto al resto Del campeonato Con tantas carreras Que aún nos quedan Porque vamos Parece corto el campeonato Pero es Singapur Austin México Brasil Las Vegas Qatar Abu Dhabi Son siete carreras Que uno podría andar Son más de ciento Y tantos puntos Que todavía están en juego Pero Norris No ha podido concretarlo Sin aprovechar la oportunidad De un Verstappen Que tal vez Está en su punto más bajo En su área de dominio Sí Ese es el punto más bajo Que hemos visto de Verstappen Y habrá que ver Hasta cuándo se extiende Porque lo de Red Bull No es que tenga una solución Tan clara No, me gusta que me saques Este tema Luis Porque es verdad que Estamos hablando solo de Norris Y de McLaren Pero cuidado Que el que sigue líder del mundial Es Verstappen Lo que pasa es que A mí esta temporada Lo comentaba el otro día Me está recordando un poco Al año 2009 Con sus diferencias y tal Pero con aquel inicio Espectacular de Jenson Button Dominando la primera mitad Del campeonato Y luego es verdad Que a ese Brown GP Le he encontrado una serie de cosas Y el bajón de rendimientos Por otras razones Pero que al final Terminó sufriendo Y pidiéndolo ahora Ganando en Brasil el mundial Yo creo que si Verstappen Gana este mundial Independientemente de que Norris esté más fino O menos Va a ser en la última carrera Y pidiéndolo ahora Porque la tendencia Era mejor de tercer coche Sí, sí No, no El mundial se va Yo creo que el mundial Se va a resolver En la última carrera Y veremos de qué manera ¿No? Yo lo que creo Es que de algún modo Red Bull encontrará el camino A... En las últimas carreras ¿No? Como le pasó en 2021 A Mercedes De repente De repente en las últimas carreras Mejoraron mucho Y bueno A punto estuvo de ganar El mundial Hamilton Yo creo que Van a encontrar algo Y se van a igualar Un poco Las cosas ¿No? Veremos Cuando esto suceda Quedan siete carreras Si sucede Que yo creo que sí Pero bueno En qué situación Está cada uno Porque Norris le recortó puntos A Verstappen En Azerbaiyán Vamos a ver En Singapur Si les sigue recortando puntos Esto parece como Una cacería ¿No? Tienes que recortarle puntos Pero claro En siete carreras que quedan Tienes que recortarle A un ritmo Que de momento Norris no está teniendo Entonces bueno Va a estar interesante Y vamos a ver Lo que decía yo antes Los árbitros Que son Ferrari Cómo se posicionan Y porque Leclerc también está ahí Tiene 235 puntos Me parece Leclerc O sea que Tampoco está tan lejos Hombre Tendría que Que ser una concatenación De cosas Para que Para que ganara el mundial Pero bueno Si ganan Singapur Otra vez Y Norris y Verstappen Pues no terminan De estar bien Porque se les ha metido Por medio Carlos Piastri Checo Quien sea Pues vete a saber ¿No? Sí, sí Claro Ahora mismo Red Bull Se está enfrentando a Ferrari Te diría que es casi a Mercedes También Porque Russell Por ejemplo Otro día Puede comer Sí Lo que pasa es que Sí, sí, sí Lo que pasa es que Mercedes Son muy regulares Depende muchísimo De cada circuito De las circunstancias Y luego Sí Hizo una buena estrategia Russell Y se quedó por delante De Verstappen También es verdad Que Verstappen Estaba sin frenos Desde casi mitad de la carrera Que lo estuvo reportando Entonces Bueno Un circuito como Baku Pues tiene que ser un poco complicado Lo de fácil a correr ahí Con los frenos traceros Mal Sí De hecho Estaba sin frenos Desde el viernes Que se estaba trompeando Yéndose de largo Sí, es verdad Bueno De hecho Encontró ese sentimiento De hecho Luis Aprovecho también Porque así lo hablamos más contigo El mejor fin de semana De Checo Pérez del año Y parece que justo En este momento de la temporada Donde Red Bull está peor Checo está No solamente más cerca Que nunca de Verstappen Sino que este fin de semana Por delante Es cierto Lo que decía Jacobo De los problemas de freno De Max y tal Pero ya son varios fines de semana Donde comparado Con la distancia habitual A la que estaba Checo De Verstappen Está cerca Y parece que ahora Justo cuando más necesita Red Bull Que Verstappen comprenda el coche Es Checo El que lo está comprendiendo ¿No? Un poco Un poco extraño Lo que está pasando en Red Bull En general Hay que decir algo ¿No? A veces la prensa Es un poco injusta Y creo que Rara vez me gusta Pensar que Un piloto puede tal vez Tener la verdad absoluta En los medios Pero justo Checo decía El viernes ¿No? Que el jueves Perdón De medios en Azerbaiyano Que a veces los medios No entendían La situación De qué estaba pasando Con el equipo Cuando él perdió Justamente el ritmo A partir de Miami Y Mar Verstappen Pudo subvencionar Mucho mejor el tema ¿No? De que ya en ese momento Se venía la caída Del RB20 Y que el primero Que le afectó fue él Porque el coche Al final no está diseñado Para él Cosa entendible Ojo Porque al final Si tienes un Max Verstappen Que controla Que domina Que gana Pues te vas a inclinar La balanza A lo que si tienen claro En Red Bull A qué piloto Inclinar la balanza En el desarrollo Para evitar órdenes de equipo No vamos a darle directamente Las herramientas Que le pueden acomodar mejor Y que lo desarrolle A Checo tal vez No se lo acomodaban bien Pero podía sacarle provecho Cuando ya ninguno De los dos podía Se volvía la locura Y ahora decía Sergio Justamente a partir de ahora Van a comenzar a ver Que la situación Es muy diferente Que para los dos Va a ser casi igual Y se está cumpliendo Ese dogma De que el coche En sí Ya hoy en día No puede ir A una dirección Que ellos quieran Que eso es lo terrible Ni siquiera puedes Encontrar el camino Pero entre toda esa desgracia Y también Checo Lo advertía en Italia Todo esto puede Favorecerme a mí Y le está favoreciendo Lleva ya dos carreras Pocos hablaron Pero en Monza Los tiempos de Checo En tanda larga Eran incluso mejores Que los de Max Estaban rindiendo Mucho mejor en pista Que lo que estaba Haciendo Verstappen Y hoy en día En el caso de Bakú Lo volvió a corroborar Que además es una pista Que a él se le da perfectamente Que no hay que olvidar Ese puntito En los últimos tres años Con Red Bull Llevaba dos victorias Y un podio de segundo lugar De hecho es de la primera carrera Con Red Bull Que en Bakú No se coloca en el podio Y estaba en posición de hacerlo Creo que también Ese factor hay que separarlo un poco Porque Bakú Es un circuito Que se le da muy bien a él Singapur Es otra pista callejera Que a él también Si bien no se le da perfecto Sabe cómo poder Vamos a explotar el talento Del coche Y en estas condiciones Y creo que va a ser En Austin Cuando veamos realmente Ya cuál es la diferencia En un coche Con Checo Pérez Y Max Verstappen Si realmente era tan grande Bajo igualdad de condiciones Y digo igualdad En esta desgracia Que está viviendo Red Bull Por así mencionarla Por no decir la caída Que está viviendo Ahí creo que veremos realmente Cuál es la verdadera diferencia Que hay entre Verstappen Y Checo Pérez Con este coche Que hoy en día Parece un Frankenstein Sí, Jacobo Sobre Checo Bueno Sobre Checo La verdad Luis tiene muchísima Más información que yo Y lo ha explicado Todo perfectamente Pero Yo creo que En el fondo Más que él nos adapta Al coche Yo creo que Al final es un problema De confianza Es un problema De que no tienes confianza Y tu compañero Te está machacando Y no sabes qué hacer Y tu ingeniero No te da confianza Tú pierdes la confianza Etcétera Con lo cual Ahora Él ve Yo entiendo Que Verstappen está sufriendo Que él no va tan mal Y eso en la cabeza Le hace un clic Y eso le hace Ir mucho más rápido Si a esto le sumas Que Monza es un circuito Que se le da muy bien a Checo Que Bakú es un circuito El especialista En este circuito Checo Singapur Etcétera Pues esto hace que vaya bien Entonces yo creo Que eso es importante Para él Que haya hecho Este clic en la cabeza Lástima que no Que al final No se convirtiera en resultado Ni para él Ni para Carlos Eso viene después Pero no Pero hay que decir Que la pena Es que no se haya convertido En un resultado Pero iba rápido Entonces Lo que dice Luis Auskin Que es un circuito ya De mucha carga aerodinámica Donde Verstappen Pues es prácticamente imbatible Vamos a ver Cómo se le da A Checo Y él ve Que ahí está más cerca De Verstappen O que le puede incluso Disputar la pole O la posición de parrilla Bueno Y luego en carrera Ya veremos Que eso ya Hay muchos más factores Que entran a jugar Yo creo que es Positivo para él ¿No? El empezar a ver Que las cosas O que está saliendo Un poco del hoyo Sí, sí Yo creo que también Es importante recordar Y positivo para su contrato Porque recordemos Que la confirmación Fue por el 24 O sea Se dijo Está el 24 El 25-26 Que ya te lo firmamos Sabemos que los contratos Están hechos para romperse Y lo dejaron en duda De Ya veremos Acabando la temporada Cómo es que Replanteamos el 25 Entonces Checo Necesita seguir haciendo Lo que está haciendo En este momento Estas actuaciones Como la de ayer No terminé En un buen puerto Pero Al menos lo ponen Por delante de Verstappen Y demuestran Su valor Como compañero de equipo Porque ayer justo estaba Si hubiera apuntado Checo Hubiera mantenido Todavía Red Bull Por la mínima diferencia En el liderato de constructores Por la mínima Pero no lo consiguió Iba a decir justo eso Lo de la reivindicación De contrato Que tuvo Después de Después de Bélgica Que le ha venido muy bien La verdad O sea No sabemos Si es eso en concreto O todo el cúmulo de factores Que habéis comentado Pero que desde luego Estamos viendo otro Checo Incluso en Bakú Como decíamos Por delante de Verstappen Tampoco es lo habitual Pero que Al menos La diferencia que había antes Tampoco era Desde luego Desde luego normal Vamos a seguir con pilotos latinos Si os parece Y vamos a hablar Bueno Del nombre de moda En Argentina Y en el mundo Porque este chico está Traspasando fronteras Y creo que ganándose mucho A la gente Con su naturalidad Franco Colapinto Su segunda carrera En Fórmula 1 También la segunda carrera De Oliverman Carrera de debutantes Entre comillas Era la segunda carrera De ambos Luis Empiezo contigo A mí La carrera de Colapinto Me encantó De verdad Yo no me esperaba Que lo fuera a hacer tan bien Y tan rápido En Fórmula 1 No me lo esperaba Se pintaba muy bien El chico Tenía muy buena pinta Desde luego Y en Fórmula 2 Hacía maniobras destacadas Y tenía carreras buenas Pero adaptarse tan bien Y tan rápido A un coche como el Williams Que sí Que estuvo bien en Bakú Pero Que no Está para puntuar Tan fácil Como lo consiguió Con un poco de suerte Pero que hubiera sumado Dos puntos igual Sin el accidente De Sainz y Checo Luis Recordemos que de hecho Uno de los rebases De este año De Colapinto En Fórmula 2 Seguro va a ser De los rebases Sí Apolaron Apolaron Exactamente La maniobra de 2x1 Fue una cosa maravillosa Lo que hizo en la Fórmula 2 Fíjate Es curioso Cuando alguien habla Por ejemplo De todos los talentos Que pueden llegar O que están llegando A Fórmula 1 Los jóvenes Y esto es un poco De la prensa Ojo El mismo caso De Conorris Y yo no estoy Demeritando a Antonelli Cuando decían No Andrea Quema a Antonelli El piloto El que está llegando El joven protegido De Wolf Y ves también Por ejemplo Un Oliverman Protegido de Ferrari Va a llegar a Haas Y ves la tabla Del clasificador De Fórmula 2 Estaban todos Por debajo de Colapinto Y Colapinto También era un debutante De la Fórmula 2 Este año Que nadie se acuerda De eso Cuando dicen Antonelli Sí, sí Nada más que Colapinto Era también debutante Y estaba haciendo mejores cosas Con un equipo Tal vez mucho menor Que Prema Porque hay que decirlo Prema es Prema es Prema Es el equipo top De cualquier categoría Formado 1 a 3 Que te puedas encontrar Junto con Trident Y con Bueno, RT ya no Últimamente ha fallado mucho Y lo estaba haciendo Con un equipo De media alta tabla Y nadie hablaba No querían verlo Los británicos Que siempre son muy egocentristas En su tema de Oh, nosotros Nosotros controlamos El deporte motor No querían verlo De hecho Imagínate Qué tan grande La diferencia De un novato Como Colapinto En Fórmula 2 Contra un Antonelli Grande Que tanto ellos Lo exaltan Que pasó la ronda De Monza Donde no estuvo Y no lo superó En el campeonato Y eso que estaba Por detrás No lo pudo superar En el campeonato Necesitó hasta La carrera Future De Bacu Para poder quitar En la posición A Franco Colapinto Y mandarlo Al séptimo lugar Del campeonato ¿A qué voy con todo esto? Que en muchas ocasiones Nos olvidamos De estos pilotos Que lo están haciendo Muy bien en categorías Antesalas Que de hecho Incluso muestran Mejores credenciales Que algunos protegidos Directamente por directivos De Fórmula 1 Y hasta que se les da Una oportunidad Que muchos de ellos A veces nunca la llegan A tener Eso es Porque no se les da Por no tener esa relación Que los dejamos ir ¿No? Y Colapinto Está demostrando Lo que puede hacer Tener un buen chico Preparado Cuando se les da La oportunidad Sin tener tal vez Todos esos reflectores Como si lo tienen algunos Llega y demuestra De lo que es capaz Porque no es hora De la casualidad Porque también he visto Muchos que dicen Es que esto no se veía No, si a Franco Se le veía esto Desde que estaba En Fórmula Regional Que lo ha estado En equipos a veces De media tabla para abajo Como Van Amersfoort Racing No era nada destacado De equipo Van Amersfoort Y ahí está Pero necesitan Esa oportunidad Que muchos No consiguen Y esto se lo hace pensar ¿No? ¿Cuántos colapintos No hemos dejado ir Por preferir Otros pilotos Que no demuestran Y que pueden rendir Como él Con un Williams Además Que yo soy partidario De Williams Es decirlo Pero el coche No está para Quedar con dos coches En zona de puntos Eso es milagroso Bueno y además Jacobo Ahora voy contigo Recordemos que Colapinto Carrera Tuvo que dejar pasar Albon Porque evidentemente El equipo Prioriza a Albon Porque es el piloto Que lleva toda la temporada Y que más opciones Tiene de quedar más arriba En el campeonato Yo con Colapinto Recuerdo perfectamente Como hace ¿Cuándo sería un año? Cuando se unió al programa De Williams No lleva más de un año O año y poco Yo recuerdo aquel Anuncio de Williams Y decir Esto huele tanto A que como mucho Va a acabar Con los cascos del equipo Detrás de brazos cruzados De James Bowles Que no va a subirse al coche nunca ¿Qué tal? Y fíjate Que suerte ha tenido ¿No? Del mal rendimiento Logan Sargent Que le ha permitido A Bowles Decir Mira esto es insostenible Aunque ya hayamos fichado A Carlos para el año que viene Necesitamos cambiar Y ha apostado por él Que quizá tampoco Era la primera opción Porque en su momento Se hablaba mucho de Que si intentaron Lawson Que si Toto Wolf Intentó meter a Mick Schumacher Pero Jacobo Al final Apostó por Colapinto Y yo se me ocurren Pocos pilotos Que lo pudieran hacer mejor que él Ahora mismo La verdad que ha caído de pie Colapinto en la Fórmula 1 ¿No? Por todo No era fácil Como dices tú Un coche que Que bueno Que en crono va bien Pero luego en carrera Pues es un coche muy nervioso Muy complicado de conducir El tío lo Lo ha estado llevando bien Prácticamente Sin apenas kilometraje En Fórmula 1 A mí Yo cuando 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 iba a debutar en Monza Tenía un poco de Digamos de precaución Por si os acordáis De Nick Debris ¿No? Cuando debutó también en Monza Muy buena Debutó también con Con Williams Hizo un carrerón Y luego pues se diluyó muchísimo ¿No? Pero Pero al final En Bacu lo hizo bien Una pista que Que con apenas Con apenas experiencia Es verdad que tuvo un accidente Pero bueno Ferrer hizo bien Hizo una muy buena crono Y en carrera también Yo creo que Que lo hizo bastante bien ¿No? Y luego Es un chico que yo creo que ha caído bien En la Fórmula 1 ¿No? Porque es muy natural No va impostado Es simpático Habla con todo el mundo Y fíjate ¿No? Lo que decía el otro día Bowles Que va a tratar de De buscarle De buscar un acuerdo Con Audi Para que se quede Si parecía que Bortoleto Lo tenía ya Bastante sencillo Pues Pero ojo Si se queda fuera Bortoleto Se queda posiblemente El tío que va a ganar la F2 Es que esta es una situación Y se quedaría Los dos últimos campeones de F2 Sin subir a Fórmula 1 Pulcher Bueno y Drugo Vick Tres, 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 claro Drugo Vick, Pulcher Y sería el tercero Bortoleto Que a mí también me parece un piloto buenísimo Bortoleto Pero claro Sí, sí Es muy bueno Bortoleto Ahora mismo Bortoleto Es una incógnita Como funciona en Fórmula 1 Frente a una confirmación De un colapinto Que ha tenido la suerte De que le ha dicho Williams Toma nueve carreras En Fórmula 1 Que es una oportunidad A la que muchos pilotos de F2 Pues por desgracia Ni llegan, ¿no Luis? Sí Y es que Te pones a pensar En lo que ha pasado Por ejemplo Creo que esto nos abre Nos deja ver Cómo está el tema de la Fórmula 2 La crisis que está viviendo Sí Porque tres campeones Que puedan quedar fuera Ok Uno puede entender tal vez Que Drugo Vick Que Pulcher No tenían Tal vez el palmarés económico Sauber no tienen Para dónde moverse Al final necesita el dinero Que entra También con patrocinadores De botas Y también con show Es difícil poder abrir Un joven talento El lugar Sin recibir algo a cambio No lo necesitas Pero habla de la crisis Que está viviendo la categoría Bortoleto Que además es otro Otro piloto novato Del que pocos hablaron Justamente No se habló mucho Hasta que McLaren Lo toma en su academia Que fue de hecho El año pasado Tras dominar la Fórmula 3 Y ganar En la calificación De hecho ni siquiera Necesito llegar a las últimas Dos carreras En la calificación Le termina ganando el campeonato A Josep María Martí Y un Bortoleto Que también pasa A veces Desapercibido Pero es un pilotazo La forma en que conduce En la que está llevando Un coche Un coche de otro equipo Que es como el de Franco Parte media alta Sin ser un dominante Y está controlando El campeonato Vendiendo un Isaac Hayard Que tampoco encuentra Su forma Te hace pensar Realmente es el camino A seguir para los jóvenes Pilotos Traer una Fórmula 2 O habrá que buscar Otro método Para que lleguen más Como Bortoleto Distinto Como Bortoleto Pero fijaos una cosa Bueno lo primero Bortoleto si gana la F2 Habrá hecho como Charles Leclerc Y como Russell Ganar la F3 Y la F2 En su primer año Y Piastri Efectivamente Los tres Y ellos están en Fórmula 1 O sea Drewovich Que es muy buen piloto Pero al final Pues su tercer o cuarto año Cuando gana la F2 Urcher ya también Tenía una experiencia Pero Bortoleto Yo creo que estamos hablando De otra cosa De otro tipo de piloto Que yo creo que Tiene que estar en Fórmula 1 Lo que Quiere decir Que me he perdido el hilo Ahora mismo Fijaos que en la Fórmula 2 Lo importante no es Ganarla Sino Dónde estás posicionado O sea Si perteneces a A A A La Academia de Ferrari Si perteneces a la de McLaren Si perteneces a la de Mercedes Etcétera Porque Mercedes Ahora no Pero Mercedes te podía colocar ¿Vale? Pues te colocaba en Williams Te colocaba aquí Te colocaba allá Ferrari lo mismo Te pudo colocar en Haas Te colocaba también en Alfa Romeo Entonces Claro Si tú estás en Como a Purcher Como decías tú Luis Pues es Junior de Sauber Sauber tiene a dos pilotos Que uno paga mucho dinero Como ese Chou Y el otro Ese Valtteri Bottas Que le quieres Porque es el piloto Con veteranía Tal no sé qué Claro Es que es complicado Que lleguen los pilotos Es muy difícil Aquí o haces No sé Abres la mano Para que Como decías Esto que quieren hacer Una carrera sprint Para Para pilotos rugby Eso estaría genial Fantástica Estaría genial Me parece una idea Magnífica Que se Ahora hay que Están obligados los equipos A hacer Sesiones Libres Para pilotos jóvenes Y tal Bueno pues que le incrementen No sé Las carreras sprint de los sábados Pues a lo mejor Meter un tercer coche Totalmente Que estén los rookies No sé Hacer de alguna manera Que estos chicos Puedan mostrar que son buenos Porque si no Casi imposible llegar Y al final Pues acaban en la Indy O acaban en el Demands O tienen que Olvidarse de la Fórmula 1 Porque hay muy pocos huecos Y luego También La Fórmula 1 Es un campeonato Que es muy conservador Y luego No voy a citar a ningún piloto Pero hay pilotos Muy medianos Que se tiran años Y años Y años Y años En la Fórmula 1 Y como es tan conservadora La Fórmula 1 Que dice Bueno es que con este Pues por lo menos No me estrella el coche Y hace lo que le pido Y me da un buen feedback Y tal Y no sé qué Y no se arriesgan Y ese es el problema Que tenemos Que se han mantenido pilotos ahí Durante muchísimo tiempo Y que al final Pues tiene que pasar Una cosa Hiper rara Para que Para que salgan De la Fórmula 1 Y Y Y le den una oportunidad A un chico joven ¿No? Pero di un nombre Jacobo Di un nombre No lo dejes así Jacobo Di un nombre Pues por ejemplo Magnussen Por ejemplo Richardo Por ejemplo No sé quién más Bueno No sé quién más Decirte Durante un tiempo Felipe Massa Durante un tiempo Barrichello también Barrichello fue un pilotazo ¿Vale? Pero ya se acabó su tiempo O sea No puede ser Porque tiene Barrichello es de mi edad Y yo con él Casi está en el año 2015 Por ahí todavía Yo creo que estaba pilotando Sí En la Fórmula 1 ¿Vale? Creo que 2013 Es el último año Barrichello lo creo Por eso Algo de lo que dijo Jacobo Y justo eso fue la clave De Colapinto Porque si no Lo tendríamos hoy En Fórmula 1 Si Williams No lo hubiera firmado En un momento Que además La situación No estaba sencilla Porque el dinero No estaba fluyendo Completamente Para Franco Que ese es un tema Que además Se deja pasar En ocasiones En el caso Del piloto latino Batalla mucho Con el dinero En ocasiones Y le pasó a Franco En los años En Fórmula 3 Y también este año En Fórmula 2 Cuando entra el nuevo gobierno De Milley Y decide quitarle Un poco de apoyo Ahí que llegaba De visita a Argentina Que estaba en el coche Después terminó Desapareciendo Y bueno Temas que no vamos A meteros Porque son temas políticos Pero si no hubiera Entrado en la academia De Williams Y no se hubiera puesto Por delante De más de sus rivales Porque él tiene rivales Dentro de Williams Está Luke Browning Que es un gran piloto Así como tenemos otros Él no hubiera estado ahí Y bien lo dice Jacobo Hoy en día Tienes que estar ligado Importa más Dónde te posicionas Al llegar a Fórmula 2 Totalmente Que dónde Que tus resultados Y creo que ha sido La clave al final Para Franco Buenos resultados Estar ligado a Williams Y aprovechar Lo que Recuerdo una frase De Memo Rojas Que es un piloto mexicano Que ha corrido en Le Mans Ganado a IMSA Y tener la suerte Que la suerte Es cuando la oportunidad Se encuentra con la preparación Y eso fue justo Lo que pasó a Franco Se encontró con las dos cosas La oportunidad Y él estaba preparado Para poder tomarla Y aprovecharla al máximo Cosa que otros No han hecho Pero fíjate Lo diabólico que es todo Luis Que si Sardien Hubiera Rendido más o menos normal Claro No estaremos hablando de Colapinto Colapinto no estaría En la Fórmula 1 No estaría en Le Mans O yo que sé Sí, sí, sí Terminando la F2 Y luego se iría A la Bindi No lo sé No lo sé Y os digo más Hablamos de Colapinto Porque evidentemente Es el que mejor Lo está haciendo Pero yo tampoco quiero No hablar de Berman Que Berman Tiene la suerte también De la apendicitis De Carlos Sainz De subirse a un Ferrari De repente Casi sin preparación Y meterlo séptimo Y eso a Berman Si Haas tenía dudas De si renovara a Magnussen O apostar por alguien joven Yo creo que le ayudó A aclararse las dudas De hecho es más Creo que Haas Este fin de semana Puede ser que estén deseando Que amplíen la sanción De Magnussen Con no correr Puede ser que A ver también Cómo es el contrato Igual le pueden bajar A Magnussen del coche A mí yo creo que ya no No estaría feo Pero bueno Luego Berman también Tiene varias cosas Uno Se ha padrinado por Ferrari Dos Viene con Sponsors Viene con Un paquete económico Importante ahí Y tres Bueno se junta Con que Haas Pues tiene el hueco ese Porque Ya a Magnussen No le van a dar más oportunidades Es que a Magnussen Lleva desde el 2013 Lleva la Fórmula 1 2014 Debuta 2014 Debuta Y se pierde Solamente el año 2015 Y bueno Yelves 2013 2013 Debuta Me acuerdo mucho De los compañeros Britannicos Que daban aña A Checo Para sacarlo En 2012 No 2012 2011 2012 Si tiene razón 2013 Porque 2012 Checo hace su gran año Con Sauber Pasa a 2013 Con McLaren Y luego en 2014 Debuta justamente No si tiene razón Debuta en 2014 Claro Porque debutó con podio En McLaren Luego le sacan Para meter a Alonso Eso es Eso es O sea El debutando Bueno pero lo que digo yo Con un año que me parece que estuvo fuera Lleva casi 10 años en la Fórmula 1 Hizo ese podio en McLaren Y no volvió a hacer nada más Y era un piloto bueno Venía de ganar las World Series Pero Al final No ha hecho nada Y se ha mantenido ahí Por esto que os digo yo Porque la Fórmula no es muy conservadora Que bueno Tenemos a que Magnussen Que hace esto No sé qué Y lo mantienen Tenía Tenía Cuando estuvo en Renault Tenía un patrocinador Luego creo que También lo mantuvo Etcétera Entonces bueno Si en Renault De hecho saca a Maldonado Maldonado pierde los apoyos De Venezuela Por todas las movidas de allí Y entra Magnussen con el patrocinador Si si Ahí vuelve a Fórmula 1 El que hay Magnussen Y luego su segunda etapa Después de todo lo de Mazepin Y tal En fin Vamos un día repasamos Si queréis la carrera de Magnussen Da pa Da pa vídeo Pero No nos podemos ir de aquí Jacobo Porque la gente Nos mataría Sin hablar de lo que Todo el mundo está esperando Yo creo que ya es momento Ah Quería que decías Sin hacer una semblanza De Kevin Magnussen Ah vale Hombre estaría bien Que la gente dijera Por favor hable de Magnussen Pero Solo de decirte Que rápido En cuanto al tema Magnussen Se fue a Insta Y tampoco hizo mucho Y mira que Se lo vendieron a Ganassi Muy caro Y no hizo nada Estaba pensando En volver a la Fórmula 1 Estaba centrando en otras cosas Kevin Magnussen En ese momento Pasó una cosa Estábamos hablando De una carrera muy buena De Checo Estamos hablando De una carrera muy buena De Carlos Sainz Y A falta de una vuelta Vamos a detallar Lo que pasó Vale Y ahora entramos al debate Checo Pérez Intenta de entrar a Leclerc No puede Carlos aprovecha Ese error de Checo Digamos Ese intento fallido de Checo Para adelantar al piloto mexicano Llega La curva 2 Entra largo Carlos Sainz Porque intenta Mantenerle un paralelo por fuera A Leclerc Y viene una recta La recta más polémica De la historia De la Fórmula 1 Diría Porque hay gente que dice que es recta Gente que dice que es así Y tal Y Carlos mantiene Según él Su trayectoria ideal Y Checo Pues intenta Pillar el rebufo De Charles Leclerc ¿Qué ha dicho la FIA De todo esto? Y la resolución oficial Incidente de carrera Y reparte responsabilidades Ambos A uno que podía haberlo evitado A otro que no mantiene tal Ahora bien Nosotros no somos la FIA Y tenemos nuestras opiniones Os dejo empezar a vosotros Si quieres empezamos por Jacobo Y ahora Sí Porque es que Luis Le he visto con ganas de empezar Pero vamos a hacer que os espere un poquito A ver Yo creo Creo que es un incidente de carrera Más cuando Cuando están los dos pilotos fuera Y más cuando ninguno se ha hecho daño Ni ha pasado nada Y realmente la maniobra No es del todo peligrosa Se hace un poco peligrosa Porque los coches hacen el afilador Y se gira Pero realmente Pues era en aceleración Tampoco iban del todo rápido Tenían que frenar enseguida Porque venía la curva Entonces bueno Yo creo Que Carlos Podría Digamos Carlos lo que hace Es Hace su trayectoria normal La de siempre Porque hay esa recta Tu tendencia del coche Es Posicionar el coche hacia la izquierda Porque luego tienes que frenar Y girar a la derecha Sin tener en cuenta Que Checo está ahí No la rincona No le hace ningún movimiento brusco No le echa de la pista Pero él hace su trazada Sin pensar que hay un coche detrás ¿Vale? Y Checo Que Sabe también Que la trazada va para allá Tenía hueco A la izquierda Para echarse un poco Y tratar de Evitar lo que estaba pasando Y no lo hace Sí que trata de decir No, yo me quedo aquí ¿Vale? Y entonces Pues en un diferencial de aceleración Ahí en un momento Es cuando los coches Hacen ahí el afilador Y se van fuera Igual Si no llegan a Tener ese contacto Los dos neumáticos No pasa nada Tener ese contacto Que yo creo No sé si porque Uno de los dos coches Acelera más O uno de los coches Acelera menos ¿No? Y lo que hace Es que se toquen las ruedas Con lo cual Yo creo Realmente Que Pues que Carlos Hace la maniobra Sin pensar que hay un coche al lado Y Checo No sé Checo podría haberlo evitado Porque dice Bueno, me echo un poco aquí a la derecha Y ya vemos lo que puede pasar Luis Yo Te voy a ser sincero Yo al principio Cuando se da la maniobra Y de hecho en el chat que tenemos Interno Si lo comenten Ese es de carnicero Decimos acá En la primera imagen Por como se veía justamente el golpe ¿No? Se veía un contacto muy fuerte Incluso parecía que el coche de Sainz Se movía Un poco hacia la izquierda Pero cuando ves la toma aérea Te das cuenta que todo es producto Del contacto del neumático delantero derecho Con la parte trasera izquierda Del coche de Sainz Y ahí inicia todo ese caos Porque también ves las cámaras a bordo Y Sainz no está moviendo el volante Él, hay que decirlo Él se mantiene firme Al igual que Checo De hecho ninguno de los dos Cambia la trayectoria Se mantienen igual Y termina dándose este accidente Decía una amiga Que se llama Patricia Gallardo Decía poéticamente Se da el 15 de septiembre Que es el día de la independencia De México De España Que día tan curioso Que dos mexicanos y un español Se terminan encontrando en la pista Eso es un aneurotario Es nada más Pero también aquí quiero mencionar algo Lo que no me convence De la resolución final Y fíjense que es un tema Que también lo dijo Sainz Y ahorita lo saca Jacobo Es que no se da cuenta De que está Checo También lo dicen las declaraciones Al menos con Fox Aquí en México No es en Dazón Dijo lo mismo Pero cuando ve la resolución De la FIA Él admite que sí sabía Que Checo estaba al lado Él dice Sí sabía que había un coche al lado Sí entiendo que había un coche al lado Sí Lo califico también Como incidente de carrera Inclinándome un poco más A que tal vez Sainz podía haber Hecho un poco más Al entender que había un coche al lado Considerando lo que se dice A los comisarios De que sí Sabía que de conocimiento Pero al final Termina siendo un incidente De una lucha Que queremos ver Queremos ver este tipo De peleas Y si los empiezas a sancionar A sancionar A sancionar No van a querer hacerlo Y tan es así Que creo que más gente Hoy en día está hablando A nivel global De lo que pasó Entre Checo y Sainz Que de la victoria de Piastre Estoy casi seguro Hacía mucho tiempo Que no teníamos un accidente Y quizá nos hemos vuelto Un poco locos Decía yo otro día En redes sociales Hacía mucho tiempo Que no teníamos Desde lo de Norris y Verstappen en Austria Casi no No teníamos un contacto Un poco del que sacar Del que sacar jugo Y yo creo que también Y te puedo apostar Que no solo los hispanoparlantes Te puedo apostar Que todo el mundo De la Fórmula 1 Francés, italianos Hablan de cómo fue el accidente Y quién tuvo el aculo Porque además Esa batalla que nos dieron Los tres Por esas posiciones de podio Fue magistral Es lo que queremos ver Queremos ver pilotos Lanzándose Alentrándose Jugándose Hasta el último segundo Igual llegando al contacto Como bien dice Jacobo Si eso hubiera sido Entre los neumáticos Igual no pasa nada Se pierde ahí un emplate Y fuera de eso Hubieran seguido luchando Por ver quién quedaba En el tercer lugar Pero creo que al final No tenemos que perder de vista No creo que la FIA Toma esa decisión Tal vez no muy a gusto Para los mexicanos Ni para los españoles De no sancionar a nadie Pero creo que por el bien Del deporte Siento un precedente De vamos a permitir Que lleguen a esta instancia Para dar el obstáculo Creo que eso es Lo que debemos de rescatar Se abre esta brecha Que ya nos habían cerrado Que de hecho era una gran queja De casi casi ya son princesas De ¿Cómo se llama? De cristal Que no Figuras de cristal Que no se pueden tocar Porque se van a romper Y no hay que No, no Ya sabemos Creo que señores Salgan a darse Y demuestren lo que pueden hacer Creo que eso es lo que hay que quedarnos Este es el punto Yo creo que ahora Podemos entrar en más detalles De la maniobra Y para unos Para Jacobo Es un poquito más responsabilidad De Checo que puede evitarlo Para ti un poco más de Sainz Que puede hacer más por ahí por dentro Yo estoy un poco más Con Jacobo diría Creo que Checo tiene más espacio A la izquierda Pero creo que lo que estamos Los tres de acuerdo Es que el incidente Es un incidente de carrera Y ya está No se puede sancionar Por esto O sea al final es una maniobra A mi me pasa mucho Cuando veo una maniobra Desde tres planos de cámara distintos Y cada plano me dice una cosa Digo bueno pues incidente de carrera Porque como decías tú Luis Yo en directo dije ¿Qué ha hecho Sainz? ¿Qué ha hecho Sainz? Sí, sí yo también Se ha vuelto loco Después la cámara A un board de Checo También me da las sensaciones Como ¿Qué hace Sainz? Se le está tirando encima Pero luego La un board de Sainz Y la vista aérea Me hacen pensar que es Checo El que no está dejando espacio Entonces al final Es una maniobra Tan difícil de analizar Que creo que Vamos a dar un aplauso A dirección de carrera Cuando se lo merece Han actuado bien Y lo han dejado En incidente de carrera Que es lo que tú dices Luis Es que tenemos que ver Estas peleas Es que no podemos pretender Que a falta de una vuelta Dos pilotos top Dos pilotos que necesitaban Un buen resultado De manera urgente Porque Checo Y al final es una pena Porque después de la buena carrera Que ha hecho Checo Se va a quedar con otro cero En el casillero Y esta carrera era para Maquillar un poquito La temporada mediocre Que está haciendo Checo ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa Fons? Que yo creo que Ni a Carlos ni a Checo Les valía el cuarto puesto No, está claro Está claro Pero no te valía No te valía Claro que ahí está Por eso que jugándosela Los dos que necesitaban El buen resultado Pues bueno Pues cometieron Un error ambos Un incidente de carrera Mala suerte Pero yo no creo Ni que en Ferrari Estén enfadados con Sainz Por Quiero decir Bueno sí A ver El accidente siempre es evitable Pero que no creo Que haya tal Ni en Red Bull Que Checo está más cuestionado Sin duda que Sainz en Ferrari Que ya no está ni cuestionado Está afuera No hay No creo que Esta carrera Le vaya a pesar A Checo Pérez Para ese 2025 Tan Sí Pero aparte Porque es eso Al final Es un incidente de carrera Y aparte Que ni Checo ni Carlos Son dos pilotos Así digamos Guarretes Son pilotos bastante Bastante limpios Pilotos con los que puedes confiar En jugarte un Un cuerpo a cuerpo Lo vimos el año pasado En Brasil Entre Alonso y Checo Lo limpios que fueron Primero le pasó uno Luego le pasó otro Y no hubo ningún incidente Y fue una lucha También preciosa Yo creo que aquí Ha sido un poco más fruto De la mala suerte Yo también pienso Que ha sido producto De esa mala suerte Generó mucha polémica Porque además Somos En cuanto a la gente Las aficiones Creo que de las más polarizadas Que pueda haber Siendo sinceros O sea La afición tanto española Como la afición mexicana Pueden ser Complicadas Poniéndonos Siendo objetivos Podemos ser complicados Y es ahí tal vez Cuando el tema Crece mucho más Es así de Oh El accidente Pero fuera de eso Pienso también Ya viendo todas las imágenes Ok Si fue un accidente de carrera No hay mucho que hacer Así es el deporte motor Insisto Lo que queremos ver No choques Sino batallas Es lo que a uno le gusta ver Y había una explicación Ahí justamente De los comisarios También la decía Checo Que este es otro punto Nosotros O las aficiones Más bien Nosotros no Las aficiones ahí Culpando uno al otro Y Checo Insights Caminando Como si Son amigos De hecho se lleva muy bien En un video Son buenos amigos Y regresando Creo que después de que A los dos se les bajó Tal vez la calentura Del momento Pero estaron caminando Como si nada Entraron al pado Tranquilos Molestos obviamente Porque al final Son puntos para el campeonato Pero al final Esa amistad no se había roto Y solamente para tal vez Cerrar este punto De lo que fue El accidente Checo Sainz El tema de que No les valían los puntos Sí Yo creo que a ninguno Les funcionaba el resultado Pero creo que en el caso de Checo Va a ser un poco más cuestionado No por Horner No por la familia tailandesa Si no ya sabemos Que por Helmut Marco Que no es como muy partidario Que estas cosas pasen Porque además Lo que juega en contra de Checo Es que este año Ha tenido muchos choques innecesarios Y que van sumando A la cuenta del gasto anual Y eso Te va restando desarrollo Que en este momento Tal vez ya no tienes tanto Para este año Pero sí Para el 2025 Que ya tienes que empezarlo Entonces Esa suma a Checo No le queda bien Digamos que en el crédito En el banco Él no ha sumado Buenos intereses No eso es verdad Si uno de los dos Necesitaba más todavía El podio que el otro Era Checo Pérez En eso sí que estoy Sí que estoy de acuerdo Que yo en general Por ir un poco También a ampliar Un poquito más este debate A la gente que esté viendo El vídeo Que no esté escuchando En el podcast ahora Los que tengáis muy claro Que es culpa de uno o de otro Probad a ver todas las tomas Porque de verdad Que a mí me pasa Lo de que depende De la toma que vea Me parece una cosa Me parece otra Yo invito a eso Luego habrá gente Que vea todas las tomas Y lo tenga muy claro Perfecto ¿No? Siempre se puede debatir Con respeto Pero hay mucha gente Lo que ha hablado De las líneas De la calle Y yo a ver Pero las líneas No van acorde a los muros O sea Las líneas son las De la autovía de Bakú La de la calle de Bakú Y luego los muros Están haciendo otra historia Entonces tampoco es tan Tan referente Pero bueno Sí Se ha quedado Un accidente Que al final Nos dejó un final Hablamos antes Tú decías Luis No se ha hablado De la victoria de Piastri Claro al final Es anticlimática Después de estar 20 vueltas Defendiéndose de Leclerc A menos de un segundo Que es una barbaridad No solo el adelantamiento Sino toda esa carrera Al final ganar bajo Virtual Shifticar Siempre se destiñe Todo un poco Y queda más Queda más feo Y no podemos hablar De eso Que es lo verdaderamente importante Pero bueno Se encontró a Russell Un podio regalado Tan contento No se lo esperaba Y poco más ¿No Jacob? Pues sí Poco más La verdad Es lo que dices Tú una pena Que una carrera Que fue tan entretenida Que estuvo tan chula Terminase con un Virtual Shifticar ¿No? Pero bueno Tampoco Leclerc Como tenía los neumáticos traseros Le iba a poner problemas A Piastri Entonces Bueno yo creo que la victoria Ya la tenía ¿No? Antes de eso Lo que no sé Y ha quedado muy pocas curvas Si no hubiera pasado ese incidente Si le hubieran podido Disputar a Leclerc Esa segunda posición Cogiendo el rebufo ahí Porque hay tanto rebufo En esa recta Que igual hasta pierdes Ahí la posición ¿No? Eso es lo único Que no terminamos de ver En la carrera Pero por lo demás Para mí fue una carrera Que estuvo muy chula Y una victoria muy buena De Piastri Sí, sí Luis Igual creo que el triunfo de Piastri Fue magistral O sea ese rebase Insisto Tan planeado Bien hecho Otros pilotos Hubieran fallado seguramente O no hubieran tenido las manos Necesitó una oportunidad Para tomar liderato Y ya no soltarlo Además en una carrera Tan cerrada Contra un Leclerc Que al menos durante un tiempo Le hizo mucha presión Estuvo en zona de DRS Y yo sí creo que El segundo lugar Igual y Leclerc No lo conservaba Estaba muy complejo Para él Ante un Sainz Y un Checo Que venían mucho Muy embalados Creo más Ante un Sainz Porque también hay que decir El coche de Sainz Estaba riniendo mucho más En la parte final Y él creo que podía sorprender Hacer un 2x1 Y quitarse tanto a Checo Como a Leclerc Para saltar sorpresivamente Al segundo lugar Un Sainz que al menos Punto aparte Aprovechando este espacio Creo que un poco Infravalorado por Ferrari Veremos si es que Hamilton Es la gran solución Que esperan Porque no solo se trata Del piloto Sino del contexto Y creo que están dejando Ir a un piloto Que sigue demostrando Hoy en día Que ha sido Una buena inversión Para Ferrari Y que no entiendo Por qué no lo siguen apoyando Al final La inversión ha sido buena El coche No ha estado ahí tampoco Jacob Sobre esto Sí, sí, sí Obviamente Para mí Yo creo que Hamilton La La Luego igual me equivoco Y me sacan este video Por todos lados Pero para mí La unión Hamilton Ferrari Va a ser un Un despropósito Porque Para mí Lo mismo que decía Que Adrian Newey No pega ni con cola No hubiera pegado Ni con cola En Ferrari Creo que Hamilton No pega ni con cola Con Ferrari Y no va a llegar Yo creo que A menos que tengan Un coche hiperdominante No va a llegar A buen puerto Esa relación Al final No es de mérito De Sainz Es lógico Es culpa de eso Pero fijaos en una cosa Hamilton es una superestrella Es una superestrella En su país En Estados Unidos En todo el mundo Y va de superestrella ¿Vale? En avión privado Con En desfiles de moda En partidos de baloncesto O sea Es una superestrella A nivel mundial Pero En Ferrari La estrella es Ferrari Que no se equivoque No se equivoque nadie ¿Vale? Ferrari es el que manda Y Ferrari es lo importante Los pilotos Son pilotos Al servicio de un equipo O de una De un ente mayor Que es Ferrari Entonces Yo por eso creo que Son dos mundos Que chocan mucho Y a menos que tengan Un coche Hiperdominante Que está por ver En 2026 En 2025 Obviamente No lo van a tener Yo creo que va Eso va a hacer aguas Por todos lados Y que eso es algo Que sabías de Sainz Perfectamente Ser parte del equipo Que hoy en día Se va a hacer todavía Insisto Bakú es la clara muestra Estaba En su ataque No solo vino Para tratar de ganar La posición a Leclerc Sino también Para ayudarle Quitarle esa presión De un Checo Pérez Que se estaba acercando Peligrosamente al Monegasco Y Sainz dijo Bueno si aquí puedo aprovechar Voy a quitarle la presión a él Y también si yo puedo ganar Un puesto más Lo voy a hacer Que es perfectamente Lo que sabe hacer Sainz Ser un buen jugador de equipo Lo demostró en McLaren también Lo demostró en Renault En ambos puertos Sigo sin saber por qué Terminaron Por no decantarse por él Porque el trabajo Que a él le pedían Lo terminaba ejecutando Que tal vez a veces Tienes que ser más aguerrido Como ayer se vio Que ese es el punto Ayer se vio justamente Un Sainz muy aguerrido De como Hay un meme Que dice Ni modo que no se fuera a quitar Ni modo que se vaya a quedar Terminó pasando los dos Chocaron Pero eso es lo que quieren ver Y creo que Lo que pierde Ferrari Lo puede ganar Williams Si es que tiene un buen coche En el futuro Puede ser algo muy bueno Para Sainz Eso es Difícilmente tan bueno Como el Ferrari actual Está claro Pero bueno A ver qué tal Ese Williams Para el año que viene A ver Si se mantiene el de Bakú Yo lo firmo Uno del nivel de Bakú Para 2025 Para Carlos Sainz La verdad Pero bueno Eso habrá que ir viéndolo Oye pues Se hemos dado un buen repasito Yo creo Al gran premio De Azerbaiyán Jacobo, Luis Bien, para ser el primer podcast Yo creo que bien, ¿no? Bien, bien Bien, bien Sí, sí Más perfecto Creo que hemos llegado A los 10 minutos de vídeo Así que Una horita Una horita Es lo que yo esperaba Más o menos Una horita de duración Pues amigos Lo que tenéis que hacer ahora Es chocar bien fuerte Pero con el botón de suscripción Para no perderos ninguna novedad Del canal Y recordad Visitar Motosport.com Tanto Edición España Como Edición Latinoamérica Para tener La mejor información Del mundo del motor Nos vemos en más podcast Y en más vídeos Hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao